La viceconsejera del Mayor, Fátima Mohamed Kadur, y el presidente de la comunidad israelita de Melilla, Mordeja Iwanich, ha presentado una nueva actividad con la que pretenden dar a conocer la cultura sefardí. Se trata de una ruta que permitirá que los mayores de la ciudad aprendan más cosas sobre las tradiciones y vivencias de la comunidad judía de Melilla. Queremos presentar conociendo nuestras tradiciones sefarditas porque desde la viceconsejería del Mayor lo que queremos es que nuestros mayores sepan de todas las tradiciones y culturales que tenemos en nuestra ciudad. Así que esta ruta empieza el día 25 de marzo a la 11 de la mañana. Os adelanto que ya tenemos 30 personas apuntadas. Por su parte, el presidente de la comunidad israelita de Melilla ha destacado algunos aspectos de esta visita. Vamos a dedicarnos esta vez a dos de los barrios más resaltados de la vivencia judía en Melilla. Como saben, sale el autobús de la calle Querol y nos vamos a dirigir al barrio del Polígono, un barrio donde ha habido una presencia judía bastante importante, el primer barrio de Melilla después de lo que es Median Sidonia, lo que es Melilla la Vieja, donde había una gran concentración de judíos donde se creó unas costumbres, tradiciones y una vida judía plena con sus sinagogas y con todo lo que conllevan estas tradiciones, tanto gastronómicas, culturales, de vida, también de convivencia, de compartir con nuestros vecinos judíos, cristianos, musulmanes y gitanos que vivíamos en ese barrio. Vamos a continuar en el barrio hebreo, el único barrio hebreo en España después de la expulsión. La idea es callejear el barrio dar a conocer sus calles principales que tienen nombre de ciudades de la tierra prometida. También ha comentado que se hablará del centro de la comunidad israelita, que es un edificio modernista y donde actualmente está el colegio. Luego se visitará el centro modernista porque el 80% de los inmuebles fueron financiados por la comunidad y finalizará la visita en una de las sinagogas más bonitas según el presidente de la comunidad de España y de Europa.